Y las disidencias de la FARC atravesaron vehículos en todos los ejes viales del Departamento de Arauca, al parecer por la conmemoración de un año más de existencias de la FARC. Tropas del Ejército con sus protocolos de seguridad llegan a los sitios para poder despejar las vías. Varias vías del Departamento de Arauca en las últimas horas han sido bloqueadas por disidentes de la FARC que delinquen en esta región del país. Al parecer estarían conmemorando un año más de existencia de la FARC. La primera vía que bloquearon las disidencias de la FARC y con grafitis a bordo fue la que comunica al municipio de Saravena, Departamento de Arauca, con Pamplona, Norte de Santander. Allí ubicaron dos vehículos y al parecer le instalaron algunos paquetes con explosivo. Otra de las carreteras que bloquearon los subversivos es la que comunica al municipio de Tame con la capital araucana, cerca del corregimiento de Betoyes y Santo Domingo. Allí ubicaron un camión de la empresa de Bavaria. También la carretera que comunica al municipio de Tame con el municipio de Saravena obligaron a un conductor a atravesar su vehículo y al parecer le ubicaron un paquete con algunos cables al interior del automotor. Otro de los ejes viales que fue bloqueado es la que comunica al municipio de Fortulco en el centro poblado de La Esmeralda. Allí obligaron al conductor de un bus de la empresa Libertadores a atravesar el vehículo y luego procedieron a instalar algunos cables con un paquete sospechoso. El departamento de Arauca se encuentra en comunicado intermunicipal y departamental por los vehículos atravesados por las disidencias de la FARC en los diferentes ejes viales. Las tropas del Ejército Nacional llegan a los diferentes sitios donde se encuentran ubicados estos vehículos con sus técnicos antiexplosivos con el fin de verificar si los automotores tienen algún tipo de explosivo para luego proceder el retiro de estos camiones.